... Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de las noticias de TG7. Es jueves 27 de marzo. Gracias señores por su compañía en este tiempo de informativos que como es habitual comenzamos con titulares. Isabel Nieto ha denunciado la situación de los funcionarios de urbanismo que ante las presiones que están sufriendo al realizar su trabajo se han visto desbordados. Esta será una de las cuestiones que irán al pleno. Además la concejal ha valorado las declaraciones hechas por la delegada de cultura de la Junta criticando el desalojo de las cuevas de San Miguel. La diputación provincial ha instado al gobierno en su pleno mensual a que reconsidere la subida del IVA que afectó al sector de la peluquería. Además el presidente de la institución Sebastián Pérez ha respondido a las acusaciones vertidas por la oposición referidas a la contratación de personal eventual señalando que además de tener un sueldo más modesto han descendido en más de un 40%. Y con motivo del Día Mundial del Teatro esta mañana se ha hecho una ofrenda floral en el monumento al actor Isidoro Maíquez donde además el actor y director de teatro granadino Francisco Vaquero leía un manifiesto sobre este día. Una jornada que se ha celebrado en todo el mundo y que viene a respaldar a todos aquellos que se dedican a este arte. Con motivo de la conmemoración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús la ciudad de Granada se ha unido a otras 16 para seguir las huellas de Teresa. La credencial que se sellará en cada uno de los conventos para obtener la distinción de Pereirino de Ávila ya se puede recoger en la oficina de turismo. Además desde el consistorio se ha programado una ruta teresiana que tendrá lugar los primeros sábados de cada mes. El pasado mes de enero en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2014 Granada tomaba parte del proyecto Sigue las Huellas de Teresa. Una iniciativa que conmemora el quinto centenario del nacimiento de la Santa. Somos unos convencidos de que hay que tratar de sacarle fruto a todo aquello que gusta. Y una de las cosas que gusta en España es el turismo religioso. Y por lo tanto Granada que tenemos un gran patrimonio religioso y en este caso la suerte de tener también un convento de Santa Teresa creíamos que con motivo de su 500 aniversario pues era un motivo más de colaborar con estas ciudades. Una ruta que se establecerá por las 17 ciudades a través de una señalización especial y que gracias a una credencial se podrá ir cumplimentando y sellando en cada una de las fundaciones repartidas por toda España. Y vamos a tener unas señales que son huellas para marcar dónde está el convento. Las señales todavía no han llegado, son unas huellas en el suelo que pondremos y también pues una señal de tráfico que están encargadas también, una señal en la calle para direccionar dónde está el convento. Un proyecto que además ha organizado en paralelo una ruta por la Granada Teresiana. Así se visitarán el Carmen de los Mártires, el Barrio del Talejo y el Convento de las Carmelitas Descalzas. Y con motivo del Pleno Ordinario que se celebrará mañana viernes, el portavoz adjunto del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Francisco Ledesma, ha explicado los puntos que han ido a la Junta de Gobierno local y los que irán a pleno. Entre ellos ha destacado la aprobación del marco presupuestario para los ejercicios 2015 a 2017, una obligación legal que tienen que llevar a cabo las administraciones locales para prever sus gastos a tres años vista. Para reclamar los impagos de tarifas y no a la vida, que analiza las proyecciones de las distintas aplicaciones presupuestarias de ingresos y gastos para los ejercicios 2015 a 2017, es decir, a los tres años vista. En ese escenario presupuestario lo que contemplamos en ese marco es la estabilidad en la que estamos trabajando, la contención del gasto y la contención de la presión fiscal. Y la concejal de urbanismo, Isabel Nieto, ha hecho lo propio con los puntos de su área. Entre ellos está la aprobación de criterios para la regulación de usos complementarios en equipamientos comunitarios. Igualmente ha valorado las declaraciones hechas por la delegada de Cultura de la Junta, criticando el desalojo de las cuevas de San Miguel. Y Nieto también ha denunciado las presiones que están teniendo los funcionarios de urbanismo a la hora de llevar a cabo su trabajo, muchas de ellas alentadas, según la concejal, por particulares y los grupos de la oposición. Hay una presión muy grande y hay muchas coacciones. La gente se ha acostumbrado a presentar denuncias en los juzgados por cualquier cosa y la gente se ha acostumbrado a ir allí y a amenazar de ida a voz. Si usted no pone en un informe esto que yo quiero, me voy ahora mismo a los juzgados. De esta forma, Isabel Nieto denunciaba la situación de los funcionarios de urbanismo que ante las presiones que están sufriendo al realizar su trabajo se han visto desbordados. Los funcionarios solicitan el respaldo del Pleno ante las continuas amenazas que están recibiendo por parte de determinadas personas y necesitan esa seguridad y ese respaldo y ese plasme, ese criterio de interpretación mediante el acuerdo del Pleno, que según el artículo 1 de nuestro plan general, es el órgano competente. Igualmente ha valorado las declaraciones hechas por la delegada de Cultura de la Junta criticando el desalojo de las cuevas de San Miguel. Si Ana Gámez ahora tiene que salir un poco a apoyar a sus socios de gobierno, que es Izquierda Unida, que son los que están defendiendo esa utilización ilegítima y privativa de esos espacios públicos, la actuación que se hizo es la que estaba autorizada por Cultura de la Junta de Andalucía. También hoy se ha presentado la primera edición del concurso de versiones Tu Música me Suena, un proyecto de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada con la que se pretende apoyar a los jóvenes talentos granadinos. Para participar, los jóvenes de 18 a 35 años tendrán que presentar una maqueta con versiones de temas musicales que hayan sido interpretados por grupos o artistas granadinos. Este concurso nace un poco en homenaje a toda la música de Granada, a música que hay desde los años 60 y música de todos los tipos. La verdad que cualquier modalidad, ya sea pop, rock, indie, música de cantautor o flamenco que se dé en la ciudad de Granada y que se haya dado en los años 60. Y el concejal del Grupo Municipal Socialista ha explicado las distintas cuestiones que se abordarán en el Pleno. Muchas de ellas llegan con el consenso de todos los grupos municipales. Es el caso del acuerdo por la defensa de la Vega, así como el apoyo al sector de la peluquería. Francisco Cuenca se ha congratulado de este consenso y ha expuesto la propuesta de su grupo relacionada con la subida del precio de la Alhambra en dos euros unida a la subida de dos euros también de la Catedral y la Capilla Real. Lo que estamos planteando es que el incremento de la entrada a la Capilla Real, que es un atractivo de primer nivel, pase de costar de cuatro euros a seis euros. Con ese margen de dos euros se contribuiría igual que con la entrada a la Alhambra, se contribuiría a la preservación y a la defensa del patrimonio. La Diputación Provincial ha celebrado esta mañana su pleno ordinario en el que se han debatido y aprobado diversos asuntos como instala el Gobierno a que reconsidere la subida del IVA que afectó al sector de la peluquería. Además, el presidente de la institución, Sebastián Pérez, ha salido al frente de recientes acusaciones de la oposición referidas a la contratación de personal eventual. Las acusaciones del Partido Socialista sobre contrataciones supuestamente irregulares en el seno de la Diputación Provincial han tenido una contundente respuesta del presidente de la institución, Sebastián Pérez, en el transcurso del Pleno Provincial celebrado esta mañana. ¿Ustedes van a hablar de colocaciones a dedo en la provincia de Granada? Hombre, que el anterior presidente de la Diputación se fue dejando colocar a la jefa de gabinete y a la jefa de prensa. O lo que le dijo un día al diputado con respecto a algunas plazas. ¿Qué es que le faltaba decir? Que mida 1,90, que tenga los ojos negros, que se ponga unos pantalones de pana y que además viva en camino de ronda 33. Si hemos suprimido el 40% de cargos de confianza, y ustedes lo saben, cobraban 60.000 euros y bajamos a 50.000. Los que cobraban 50.000 los bajamos a 42.000. Y seguimos. En el Pleno, además, se ha aprobado una declaración institucional por parte de todos los grupos políticos en los que se pide al Gobierno Central que rebaje el IVA al 10%, tal y como estaba antes de la subida al 21% al sector de la peluquería. Solicitado al Gobierno que reconsidere la posibilidad de volver a bajar al 10% del tipo de IVA aplicable a este servicio, entendiendo que es una situación que puede ayudar a este colectivo a mantener los puestos de trabajo y a mantener un poco ese servicio en las mismas condiciones que se venía prestando antes de la crisis. Entendemos que una vez domada la fiera de la crisis, como ha domado el Gobierno del señor Rajoy, pues hay margen de actuación para que en estos servicios, concretamente en estos servicios de peluquería, el tipo de IVA se pueda rebajar al 10%. A la finalización del Pleno, los representantes de los peluqueros y granadinos han querido agradecer el gesto de la institución provincial en esta importante reivindicación. 34 ayuntamientos de Granada han firmado esta mañana su adhesión al plan de reinserción de menores que lleva a cabo la Junta de Andalucía. Ya son 106 los ayuntamientos que forman parte de este convenio cuyo objetivo es favorecer la reeducación e inserción de menores infractores a través de medidas en beneficio de la comunidad adoptadas por los juzgados de menores. Estas medidas han hecho que el 80% de los menores no vuelvan a reincidir. Un convenio con 34 municipios de la provincia de Granada. Ya hacemos un total de 106 los acuerdos que tiene la Consejería de Justicia Interior con estos 106 municipios para atender a esos menores infractores para que hagan tareas para su comunidad. Está bajando la delincuencia, primero, porque está funcionando la ley, se están poniendo medios. Y luego también está bajando la delincuencia porque los niños han vuelto a la escuela. Se demuestra que hay otras formas, aparte de la privación de libertades, de reparar el daño y de reparar el delito. El plan de actuación de los CADE, los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, se pone como meta la generación de más de 1.800 nuevas empresas en el año 2014. En 2013 se consiguieron, gracias a este programa, 2.400 empleos y este año la vista está puesta en conseguir 200 nuevos puestos de trabajo. Como novedad presentaba esta mañana el delegado de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía, José Antonio Aparicio, la puesta en marcha del portal Andalucía Emprende Televisión y de la carta de servicios de los CADE dirigidos a dar voz a interactuar con los empresarios. En 2014 queremos la creación, la puesta en marcha de 1.854 nuevas ideas de negocio o de empresas que llevan aparejados la creación de 2.595 nuevos empleos. Con Andalucía Emprende TV lo que pretende la fundación es crear una plataforma visual en donde puedan conectarse, explorar. ACM es una asociación que trabaja con personas en riesgo de exclusión social y hoy ha presentado una jornada formativa sobre trata de seres humanos. Detección y prevención de trata con fines de explotación sexual a mujeres y niñas es el nombre de la jornada que ha tenido lugar esta mañana y con la que se pretende mostrar la realidad de miles de personas. Una jornada que cuenta con el apoyo del gobierno autonómico con el que se pretende buscar líneas de salida al problema de la prostitución. El trabajo que hay que hacer con las víctimas de trata es un trabajo que puede requerir mucho tiempo porque hasta que tomen la conciencia de que hayan sido víctimas de una situación de explotación encima hay que tener en cuenta que las víctimas sufren continuas presiones psicológicas, amenazas de represalias por parte de las redes, lo que hace aún más difícil que puedan escaparse. Peligros acoge entre el 31 de marzo y el 4 de abril el quinto certamen provincial de teatro escolar Hermenegildo Lanz en el que participarán nueve grupos de distintos colegios. El encuentro comenzará el día 31 con el Colegio Juan XXIII del Zaidín que llevará a la escena Los Miserables. La última representación, el 4 de abril, será la del Colegio Maravillas de la localidad malagueña de Benalmádena que representará en calidad de grupo invitado Antígona. Van a ser más de 2.000 alumnos y alumnas las que pasen por el Teatro de Peligros para ver teatro pero también como actores. El teatro es una magnífica escuela dentro de la escuela. Van a compartir jornadas apegadas al teatro, a la cultura y yo creo que esto es uno de esos proyectos que merece la pena que las instituciones nos pongamos de acuerdo, Junta de Andalucía, Diputación de Granada y Ayuntamiento pues porque estamos validando con esto ese instrumento educativo que es el teatro pero también acercando a la población escolar, a la cultura. Y esta tarde se celebraba en el municipio de Lachar un pleno extraordinario para elegir al nuevo alcalde de la localidad después de que este lunes formalizara su dimisión por motivos personales. El que ha ocupado el cargo durante los últimos 20 años, el socialista Francisco Javier Montiel. Así, en el pleno de esa tarde se ratificaba como alcaldesa la que también la socialista María Angustia Zbiedma que ya ejercía en funciones como regidora desde el pasado lunes. Desde el Partido Popular de Granada criticaba la deuda de 4 millones de euros que ha dejado en Lachar el PSOE por lo que consideran que no debía continuar el mismo partido en el gobierno. La dejación de funciones que ha hecho durante estos tres años, la alcaldía en manos de su teniente de alcalde. También destacar que nos parece vergonzoso que después de 20 años de mandato nos deja una deuda de 4 millones de euros, de más de 4 millones de euros. Esta dimisión no la vemos en absoluto nada lógica puesto que ya pensamos, de alguna forma o de otra, que este señor ya debe tener algo previsto. Creemos que está en contacto con la señora Jiménez y creemos también que sería bastante desconsiderada si esta señora dejase a su compañero en una situación tan precaria. La delegada del gobierno en Granada, Sandra García, mantenía una reunión esta misma tarde en la sede provincial del PSOE donde presentaba el anteproyecto de ley de memoria histórica que van a llevar ante el Parlamento. Lo hacía ante representantes de ayuntamientos y asociaciones en favor de esta ley. El responsable del área de ciudadanía de los socialistas de Granada, Sergio Bueno, aseguraba que es un trámite necesario y una ley que se constituye contra el olvido. Un anteproyecto de ley que viene a demostrar que desde la Junta de Andalucía y desde uno de los partidos que sustenta ahora mismo la Junta, que es el Partido Socialista, pues no se ha cesado en la intención, en el interés de recuperar esa memoria. Entendemos que este anteproyecto de ley no es una ley de la revancha, sino que es una ley que se constituye contra el olvido. Es una iniciativa legislativa que no pretende que una parte de la sociedad andaluza tenga preeminencia sobre la otra, sino que de lo que se trata es de llevar dignidad y justicia a cientos de miles de personas anónimas. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Granada, Manuel Morales, por su parte valoraba hoy la manera en la que las administraciones van a poner en marcha la reforma de la ley de la administración local. Considera, Morales, que hay mucho desconcierto en torno a cómo se va a aplicar la ley en algunas instituciones y por ello ha pedido explicaciones. Le reclamamos, por lo tanto, y emplazamos al presidente de la Diputación, senador Sebastián Pérez, también presidente del Partido Popular, a que convoque a todas las fuerzas políticas de Granada y nos diga exactamente cómo piensan aplicar la reforma de la administración local, con compromisos concretos. Ante la falta de un acuerdo previo, esta mañana se iniciaba en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el juicio contra los empresarios del metal por la denuncia interpuesta por Comisiones Obreras y UGT por la decisión de considerar prescrita la ultraactividad del convenio del sector. Los sindicatos solicitan por escrito a la justicia la prórroga del convenio que afecta a más de 6.000 trabajadores en la provincia de Granada. Aseguraban desde los sindicatos que esto no es más que una maniobra empresarial para perjudicar a los trabajadores. La falta de interés en la negociación llevamos con el convenio congelado durante siete años. Que los trabajadores del metal no han conseguido ninguna subida ni ningún derecho. Este es un paso más en la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y vamos a seguir desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista sindical convocando movilizaciones hasta que finalmente tengamos un convenio justo. Desde hoy hasta el domingo se celebra en Granada el tercer Congreso Internacional de la Sociedad Científica de Odontología. Cerca de 700 especialistas y estudiantes en este sector acudirán a cursos, talleres y ponencias en el Palacio de Congresos de la Ciudad, donde además podremos ver varios stands con las últimas tecnologías. El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, inauguraba este congreso. El tercer Congreso Internacional de la Sociedad Científica de Odontología y Implantológica que se dedica al estudio de los nuevos materiales, de las nuevas tendencias en implantología dental. Es uno de los mejores congresos que se ha organizado a nivel de ponente en España en toda nuestra historia de odontología. Y bueno, se hace aquí porque esta facultad, la Facultad de Odontología de Granada es un centro de referencia a nivel mundial. Tenemos mucho atractivo para los congresos, tenemos un magnífico Palacio de Congresos, pues yo te voy a agradecer muy mucho a todos aquellos colectivos, en este caso los odontólogos, que hayan conseguido traerse para la ciudad de Granada un congreso tan importante como este, que es internacional. Y Granada acogerá también durante hoy y mañana el segundo encuentro de juntas de gobierno de colegios de abogados de Andalucía. En él se tratarán los principales desafíos a los que se enfrentan los abogados en un momento marcado por una gran actividad legislativa con nuevas normas como la Ley de Tasas o la Ley de Asistencia Gratuita. Un encuentro al que acudirán más de 140 letrados de toda Andalucía para abordar todos estos asuntos. Unificar criterios, cambiar impresiones, abordar el problema conjuntamente y ello sin perjuicio de que cada colegio tiene autonomía para hacer dentro de su territorio, dentro de su ámbito territorial, lo que considero oportuno. Pero consideramos que es bueno este intercambio de posiciones, este intercambio de conocimientos. Y nuestra presencia es en la vinculación que tenemos con este colectivo en la prestación del servicio de justicia gratuita. Son nuestros interlocutores, junto con el Consejo Andaluz de Abogados, para todos aquellos letrados y letradas de Andalucía que hayan optado al turno de oficio o al turno de guardia. El Centro Educativo Juan XXIII de la Chana ha celebrado su 50 aniversario con una serie de actos en las que se han homenajeado a antiguos profesores y alumnos, así como al sacerdote y profesor que fundó estos centros, Rogelio Macías, fallecido en el año 2009. Un homenaje que ha contado con el respaldo de toda la comunidad educativa, así como de las instituciones que no han querido perderse esta celebración. En Granada no había ningún centro de enseñanza secundaria, salvo el Suárez y el Ganivés. Y el Zaidín, la Chana y Cartuja, había 5.000 niños censados que estaban sin poder cruzar sus estudios. Una institución que para muchísimos miles de granadinos ha sido un referente, lo va a hacer y lo seguirá haciendo durante muchos años. Resumimos ahora otras noticias en formato más breve. Por primera vez en el mundo, los huesos del cráneo completo de una persona han sido sustituidos por una copia de plástico elaborada en una impresora en 3D. La intervención ha salvado la vida a una joven holandesa con una rara enfermedad, o sea que le oprimía cada vez más el cerebro. Ha tenido lugar en el Hospital Universitario de Utrecht, Holanda. Las autoridades turcas han bloqueado este jueves el acceso al canal de vídeos YouTube, según informa el diario turco Urriyet en su edición digital. La dirección de telecomunicaciones ha comunicado esa decisión a las empresas proveedoras de Internet y el bloqueo ya es efectivo. Urriyet relaciona la medida con la difusión este jueves en YouTube de una supuesta conversación entre altos cargos políticos y militares sobre un plan del gobierno turco para fingir un ataque desde Siria y provocar un conflicto bélico justo antes de las elecciones locales del próximo domingo. El notario Luis Rajoy Bray, hermano del presidente del gobierno Mariano Rajoy, ha fallecido a los 55 años este miércoles en Madrid a causa de una enfermedad que le fue diagnosticada hace unos meses. Luis Rajoy será enterrado en el cementerio Pontevedrés de San Mauro y el funeral será oficiado en la Basílica de Santa María la Mayor, según publica este jueves La Voz de Galicia. El fallecido, nacido en 1959, era notario de profesión y tenía un despacho en San Lorenzo del Escorial. Con motivo del Día Mundial del Teatro, esta mañana se ha hecho una ofrenda floral en el monumento al actor Isidoro Maíquez, donde además el actor y director de teatro granadino, Francisco Vaquero, leía un manifiesto sobre este día. Rodeado de los niños del Colegio Las Mercedarias, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Juan García Montero, recordaba la importancia de este género literario en nuestra ciudad. El acto de hoy es una manifestación que se hace desde el año 61 por el Día Mundial del Teatro y que cada año se viene eligiendo por el Instituto Internacional de Teatro, que depende de la UNESCO, se viene eligiendo un texto distinto, lógicamente. Además de ser una manera de expresar la sensibilidad que Granada tiene con todas las cuestiones culturales, pone de manifiesto la que tiene de manera especial con el mundo del teatro. Son muchos los actores, los responsables de compañía, los que nos acompañan el día de hoy y además lo hacemos con los alumnos del Colegio Las Mercedarias que tienen la suerte de estar en la puerta de este homenaje al mundo del teatro. Y en vísperas de Semana Santa, un asunto ha salpicado esta cuaresma. La expulsión de dos cofrades de la Hermandad de la Resurrección de San Miguel Arcángel ha creado malestar entre los hermanos de esta corporación nazarena. La cofradía del Señor de la Resurrección ha expulsado a dos hermanos a través de un texto remitido por el arzobispado, a través de la Secretaría de Hermandades y Cofradía, sin respaldo del prelado. Así lo ha confirmado a nuestra redacción la Delegación Diosesana de Medios de Comunicación de la Curia Eclesiástica. El prelado se muestra disconforme con esta actitud que falta al principio de caridad cristiana al no haberse escuchado a los dos hermanos de esta cofradía de penitencia. La Delegación de Medios ha querido aclarar esta situación ante las noticias aparecidas en las que se ha inmiscuido al prelado granadino, siendo una cuestión exclusivamente responsabilidad de la hermana mayor, que es la que representa al arzobispado en la cofradía, según ha señalado. Desde la Delegación se ha remitido para mayor información al Secretariado de Hermandades y Cofradías, uno de cuyos responsables, Antonio Valverde, es quien firmó la misiva timbrada con el sello del arzobispado. Los motivos argumentados en la carta leída a los dos cofrades son desobediencia continuada, participación indebida en las redes sociales y fomentar la desunión en la cofradía, hechos que niegan en estos términos los interesados Salvador Fenor y Santiago Bueno. Caja Rural de Granada te ofrece la información deportiva. Hablamos ya de deportes con Pedro Lara. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. ¿Qué vamos a ver ahora en Deportes 7? Vamos a ver fundamentalmente la noticia que ensaltaba esta tarde y que dice que Dani Benítez había dado positivo en un control antidoping a raíz del partido que jugó en febrero el Granada frente al Betis, que por cierto ha ganado el equipo rojo y blanco por un tanto a cero. Este momento lo ha sido un poco casquiana porque solamente lo único que tenemos es la comunicación o la información que ha ofrecido esta tarde en su página web el diario ASS, que dice eso que está diciendo. En este momento nos hemos puesto en contacto con la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte, que después de la nueva ley del deporte es la que dictamina en todo caso la inflación, es la que lleva a cabo el análisis, la que tiene que determinar si ha habido positivo o no en el control antidoping del futbolista. El único que en este momento sabe algo al respecto, si es así, es el jugador, es el futbolista, porque el Granada no sabe nada, ninguna parte conoce nada y tampoco la sanción es firme. Es decir, que en este momento estamos jugando con la información de un medio de comunicación, esto ya se ha hecho común, es decir, se ha extrovertido a todos los medios de comunicación, es decir, en España todo el mundo, al menos los medios de comunicación lo saben, ya todo, absolutamente todo, esta noche las radios, todo el mundo está hablando de esto, pero no tenemos confirmación oficial al respecto. Nos ceñimos a lo que está diciendo el diario ASS, entendemos que si se han lanzado, evidentemente tienen elementos de juicio suficientes para hacerlo, hoy en el programa, lógicamente, vamos a hablar de este hecho, pero nadie dice nada más porque no tiene ninguna comunicación oficial en ese sentido, porque además la agencia, en este caso, actúa bajo la ley de protección de datos, es decir, no puede publicar nada, bueno, porque también podría ser sancionada en ese sentido, ¿no? Es decir, el futbolista todavía no sabemos lo que dice y la única información es la que ha publicado en el diario ASS, que suponemos que debe ser cierta. Pues estaremos muy atentos a ver qué pasa. Pedro, gracias como siempre. Muy bien, hasta ahora. Con los planes de pensiones Caja Granada, El futuro es un viaje que se disfruta día a día llevando las riendas de tu vida rumbo a un mañana a pensión completa. La foto del tiempo de hoy nos llega a través de arroba mi cocinita de juguete, una imagen preciosa de Granada desde el Realejo. Gracias a estos amigos por compartir con nosotros esta foto. A todos ustedes les recordamos que pueden hacerlo a través de eltiempo.tg7.granada.org o también a través de Twitter en arroba elcielodegrana. Conocemos ahora el pronóstico del tiempo para mañana viernes 28 de marzo. Cielos despejados en gran parte de España. Quedan restos de inestabilidad en la costa catalana y Baleares, así como en el Cantábrico Oriental. Presencia de nieblas en el interior de Galicia y cuencas del Ebro y Duero. Una borrasca se descuelga paralela a las costas portuguesas hasta situarse en el Golfo de Cádiz. Los frentes asociados a ella acabarán afectando a todo el oeste peninsular y a Canarias. En Granada las nubes irán ganando terreno y consistencia y acabará el cielo cubierto. Por la noche se esperan lloviznas, vientos moderados de suroeste con rachas fuertes en altos montañosos, ascenso de las temperaturas mínimas. En Sierra Nevada existencia de nubes altas el viernes por la mañana. A medida que avance el día, el cielo estará cada vez más cubierto con ambiente polar. Echamos un vistazo al resto de España, donde una borrasca al sur de Portugal incide sobre Canarias y el suroeste peninsular, con chubascos localmente persistentes. Lluvias fuertes en el extremo oeste de Andalucía. Progresivo avance de las nubes por el interior peninsular. Las temperaturas serán más altas. Aumento general de la nubosidad. Adestando muy nuboso en la mitad oeste, las lluvias y tormentas afectarán a Canarias y todo el cuadrante suroeste, siendo ocasionales en el resto del país. El tiempo más apacible en el norte, con temperaturas en claro ascenso. Señores, llega hasta aquí el Tiempo de las Noticias. La información regresa a las 7 de la mañana. Ahora se quedan con Deporte 7 y a continuación llegará el Zacatín con Mónica Rodríguez y Maripaz Bailón. Buenas noches y sean felices. ¡Gracias!